El Invencible Nadie mejor que nadie Déjenme beber Porque si yo me voy a sonar en cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Ella se me fue, me dejó aquí solito Y por mi mujer a que estoy dando gritos No me digan nada, no me den consejo Que si me emborracho es con mi dinero No me digan nada, déjenme tranquilo Que si yo me muero es por el destino Cuando yo me muera no me llevo nada Por eso mi vida la voy a gozar Déjenme beber Porque si yo me vas en mi cuarto y que Dame Roma, dame Roma Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Soy un hombre alegre Me gusta beber Cuando tengo cerca A esa mujer Ella a mi me quiere Ella a mi me ama Ella es muy feliz Conmigo en la cama Conmigo en la cama Y cuando me besas Siento que me muero Por eso aprovecho Y yo bebo Y bebo Déjenme beber Porque si yo bebo es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Ronald Rosario Ronald Rosario Dame un trago Y Eudis El Invencible Nadie mejor que nadie Digo yo Déjenme beber Porque si yo bebo es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Soy un hombre alegre Me gusta beber Cuando tengo cerca A esa mujer Y ella se me pare Como yo le digo Me complace en todo Cuando está conmigo Y cuando me besa Siento que me muero Por eso aprovecho Y bebo Y bebo Déjenme beber Porque si yo bebo es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Dame rumbo Dame rumbo Déjenme beber Porque si yo bebo es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Déjenme beber Porque si yo bebo es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Que si me emborracho es en mi cuarto y que Déjenme beber Que si me emborracho es en mi cuarto y que Y yo bebo es en mi cuarto y que